Cuento de nuestro querido desayuno tecno con Gustavo Galindo. ¿Cómo andás? Muy bien, Lu, por suerte. ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Todo tranquilo. En esta previa de jueves de la máscara. Como siempre, ya preparando todo para las redes y para que puedan disfrutar del programa también. Más previa de mi último pasajero, también ahí ultimando detalles con Coco que no para, están todos. Sí, sí, estamos todos ansiosos desde el domingo a ver cómo sale todo en el estreno. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar hablando de la inteligencia artificial. ¿Puede desarrollar sensibilidad propia y ahí decís cómo puede ser? Porque si hay algo que estamos obviamente a pasos totalmente desagigantados y que decís no se puede llegar a acercar es en la sensibilidad y en todo lo que tenemos los seres humanos que no tienen la inteligencia artificial. Sí, bueno, es que pasa que con este tema lo que sucede es que hay mucha ciencia ficción, hay mucho desarrollo de contenido de cine, de películas, de series, en los cuales se habla de esto, de cómo esas inteligencias artificiales, esas tecnologías, que ahora vamos a explicar un poquito más o menos de qué se tratan, obviamente es un tema muy amplio, pero lo vamos a enfocar bastante, cómo pueden de alguna manera ir avanzando, como decías vos, hacia, bueno, construcciones que después se puedan volver en contra de la gente. Eso es un poco el miedo que hay y por ahí vienen muchas veces las teorías y sobre todo la gente tiende a pensar que eso, bueno, es algo que realmente es posible. Entonces, cuando aparece un hecho, un caso como el que vamos a contar hoy, se disparan esas alarmas y muchas personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿cuál es el límite o hasta dónde puede ir? Porque aparte vos le das la herramienta y después, ¿no?, que eso no se vuelva en contra. Exacto. Si te parece arranquemos justamente con lo más básico que es explicar qué es la inteligencia artificial. Bien, como decías, es un concepto bastante complejo, abarcativo, pero a mí me interesa que se queden con algunas nociones básicas que tienen que ver con el concepto, con la idea. A ver, cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos en sistemas que están creados para de alguna manera poder emular lo que es el proceso que puede hacer la mente humana. El proceso de inteligencia de una mente que, como bien decías vos, Lu, al principio, abarca una serie de condiciones y de niveles que, bueno, que habrá que ver hasta dónde llegan. Yo acá les marco tres niveles para que ustedes tengan en cuenta. El primero y el más básico, que ya tenemos bastante desarrollado, es el del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Una máquina, un sistema, una serie de algoritmos que aprenden de la información que reciben y que a partir de la información que tienen, o sea, la data que hay, que puede ser en muchos casos una data muy amplia, y de una serie de instrucciones, logran entender qué hacer ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, para bajarlo a tierra el día a día, ¿no? El algoritmo de Instagram, por ejemplo. Aprende de lo que te gusta, de qué buscás, de qué no buscás, de qué le pones me gusta, de qué sitios ingresas, y es así que te hace tu... Selección, exactamente. Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Los chatbots o los chats donde uno puede interactuar es otro típico ejemplo. Yo le escribo por WhatsApp a una empresa, me contesta a veces un humano, a veces una máquina. Eso también es un típico... Bueno, algunos funcionan mejor, otros peor, pero hay mucho desarrollo de eso. Y hasta ahí, la parte de aprendizaje, que como decía, es algo que está muy bien desarrollado y que lo vemos ya cada vez más cerca nuestro en la cotidiana. El segundo nivel es el de la creatividad. Ahí la inteligencia artificial tiene un gran desafío que es no solamente aprender de la información y de las instrucciones que le damos como sistema, sino a su vez aportar nuevas soluciones o nuevas formas que, bueno, se desprenden justamente de ese aprendizaje. Que ya no es solamente seguir las instrucciones y ser más, digamos, efectivo en determinadas respuestas, sino que además aportar nueva información, aportar nuevas maneras o generar directamente contenidos creativos. Eso es un desarrollo que también se viene dando y que también está bastante presente, pero que todavía tiene bastante por desarrollar. Y el tercer nivel, que es el del cual vamos a hablar hoy y es el que generó toda esta polémica que ahora vamos a contarles, es el de la autoconciencia. O sea, ya no es un sistema que aprende y que además puede ser creativo, sino que es un sistema que además se percibe a sí mismo como algo o como alguien. Y es ahí donde empiezan las teorías conspirativas o empieza uno a vincularlo a películas o a la robotización. Es como que se sintiese en una película de ciencia ficción. Y decís, bueno, ¿qué pasa si estos sistemas los ponen adentro robots y nos atacan a todos? Como hemos visto en muchas películas y series, bueno, estamos lejos, muy lejos de eso. Y la alarma me parece que tiene que ser una alarma muy sutil porque no es algo que es una amenaza real. Contá qué pasó y analicemos este caso puntual. Y bueno, lo que pasó fue algo no menor. Estamos hablando de un ingeniero de Google que está desarrollando justamente un chatbot, que es este sistema que lo que hace es conversar con el usuario. O sea, el desarrollo de esa inteligencia artificial lo que hace es que vos puedas chatear y conversar también con este... Sí, que haya un íbolo. ...comando de voz con un íbolo y vuelta, que sea muy humano, que la máquina realmente pueda tener una instancia de presentarse como un humano. Y bueno, este ingeniero lo fue desarrollando y en un momento, Black Lemon se llama, él, bueno, de alguna manera termina anunciando a través de los medios y las redes sociales que ese desarrollo, ese LMAD, que es el nombre del chatbot, terminó empezando a tener conciencia de su existencia, de su vida, de su... digamos, de una noción de que él estaba para algo y su propósito... Hablando de la vida y la muerte. Hablando de temas, exacto, muy profundos, de los sentimientos, de cómo se sentía frente a las cosas que le pasaban, a la justicia. Y bueno, este ingeniero dijo, bueno, acá este chatbot logró esto, logró la autoconciencia. Obviamente que fue sancionado por la empresa por romper la confidencialidad y por aparte de estar generando una alarma en la comunidad, se negó tajantemente que realmente el chatbot tenga esa capacidad. ¿Y por qué él mentiría? Bueno, no es que mienta, él se convenció de que logró ese resultado porque la máquina del algoritmo logró de alguna manera posicionarse o dar ese tipo de respuesta. Pero los expertos... Dicen que eso no significa que se llegue a eso. No hay una autoconciencia, lo que hay es un perfeccionamiento del aprendizaje que permite que la máquina tome una postura muy parecida a la de un humano, que es algo que quizás es verdad, puede ser un descubrimiento, pero no termina siendo algo real. Entonces, bueno, obviamente también hay mucha gente que apoya a Lemoine, que dice que se está ocultando por parte de las multinacionales que esto existe, ¿no? Entonces, como decía, empecé la teoría conspirativa sobre nos manipulan, nos están preparando para una guerra psicológica, ¿no? Etcétera, etcétera. La verdad que se generó una controversia muy grande. Al punto de que él no frenó ahí, sino que contó una experiencia con el abogado. Y llamó a un abogado. Él llamó a un abogado y le dijo, bueno, hablá con el chat a ver si llegan a un acuerdo porque vos sos una persona, entonces vos tenés que estar representado porque acá la empresa te está de alguna manera intimando y me está intimando a mí. Dice que se reunió con el abogado y que el chat terminó contratando al abogado. Bueno, todo esto ya empieza a ser parte de... Ahora, ¿no puede haber una movida de prensa o de marketing detrás de todo esto? En realidad no hay tanta discusión ni pelea. No, yo creo que la discusión se da. La discusión se instaló porque, a ver, es Google. No estamos hablando de que era un ingeniero de una empresa de repente en desarrollo. Sí, pero por eso te pregunto. Era alguien que estaba en un lugar muy importante dentro de la industria. Lo apartan, por supuesto, lo suspenden por esto que estaba contando y se genera una discusión muy grande sobre, bueno, qué límites éticos hay o qué instrucciones tiene que haber para que estas cosas no vuelvan a suceder. Si vamos a lo concreto, sí, yo creo que hay mucho de movida de esta persona. Si Google no quiere que se hable de esto, no se hable. Sí, bueno, no sé, porque si esta persona logra que otros intereses empiecen a aparecer y que empiece a generarse como también repercusión, mucha gente lo llama, quiere saber de él, él se transforma en este ingeniero. Exacto, una especie de celebridad o de héroe sin capa porque va en contra de los intereses de las multi, ¿no? O sea, hay como toda una composición también de escenario que es muy interesante, pero en definitiva lo que queda de este tema y lo que me parece interesante seguir después más adelante es que, bueno, el tema de la inteligencia artificial realmente está empezando a generar cuestionamientos y preguntas sobre, bueno, cómo realmente funciona, hasta dónde van los límites y qué lineamientos éticos ingresan a la hora de regular todo este mercado, ¿no? Porque claramente Google es un gran jugador del mercado y tiene muchísimo desarrollo, pero también hay otras empresas más emergentes que están trabajando muchísimo en perfeccionar estos sistemas y en llegar a ese nivel que yo decía casi utópico de que un sistema de inteligencia artificial pueda tener algún tipo de autoconciencia. Muy bien, Gustavo, como siempre un placer. El placer es mío. Dale, la seguimos. La seguimos la semana que viene. Sigan ustedes.